Pedro, hoy, por ejemplo, está el día fresquito, pero no fresquito, cambia, no sé qué comer hoy, ¿qué me aconseja? Bueno, hoy no vamos a comer unos guisantes del maresme que nos han llegado fresquísimos, con un huevito pochado y una panceta ahumada curada, eso está espectacular, eso para abrir boca, y si alguien quiere algo de cuchara, pues hay un guiso de cayos con su chorizo y su morcilla, que está espectacular, con morros, eso nos ha quedado hoy estupendo, y de paso, si alguien quiere, pues un poquito de carne, tomar una rubia gallega, que también está espectacular, se ha salido muy buena una chuleta esta semana, que está de cine, eso por un lado, por otro lado, pues algún pescado, tenemos siempre el cherno negro ahí, pescado local, que está bastante bueno, así que hay cositas dentro de la oferta gastronómica de Tereo. Me gustó lo de cuchara, ¿eh? Sí, porque la cuchara como que se va perdiendo, ¿no? Como que a la gente no le gusta, pero yo creo que hoy día acá, a pesar de, incluso en el verano, la gente le gusta la cuchara en Tenerife, ¿sabes? Le gusta. Hay costumbre de cuchara, no hay costumbre de cuchara, y aquí hay gente tremenda, tremendamente buena haciendo platos de cuchara. Restaurantes con ofertas de platos de cuchara, buenísimo. Buenísimo. Es que un plato de cuchara, Pedro, y los que he probado y que tú has hecho, son muy buenos, un plato de cuchara es todo, en ese plato tienes toda la alimentación que el cuerpo te requiere. Es un salvavidas, es un salvavidas, ¿eh? Sí, sí, es un salvavidas, ¿eh? Más si hemos tenido una noche un poco dura, simpática, eso viene muy bien, bueno, y ahora pues con discusión, esperando la Semana Santa, yo creo que Santa Cruz se va a llenar de turismo, yo creo que mucha gente, la gente aprovecha para viajar, pero también viene gente de otras islas, y eso está muy bien. Sí, hombre, en Semana Santa, efectivamente, Semana Santa, ¿cómo lo preparan en Eterio? Pero, ¿qué ideas tiene? Porque al final hay una parte que si se come carne o no se come carne... Hoy día es muy generalizado, y lo acaba de decir el Papa, hay que comer de todo. Hay que comer de todo, claro, efectivamente. Yo creo que está muy generalizado y la gente va perdiendo la tradición, va a perder la tradición. Yo creo que la gente que cuida esa tradición come en su casa. Pero el que sale, sale dispuesto a todo. Eso te iba a decir, el que intenta aguantar esa tradición, en casa ese día, o esos dos días. El que no, respeta, pero no, dice, bueno, voy a disfrutar de una buena comida, me voy al Eterio, y tengo un buen pescado, tengo una buena carne, tengo unas buenas ensaladas, tengo una entrada, y siempre, bueno, pues para disfrutar ese momento, que tanto de almuerzo como de cena, intentas que sea tu equipo mágico, ¿no? Porque ese momento tiene que ser así, ¿no? Exactamente. Nosotros, de todas maneras, le hemos estado dando vueltas al tema con mi equipo de cocina y mi equipo de sala, y hemos llegado a una conclusión que, con este tema de los soles, no vamos a cambiar en nada. Simplemente vamos a intentar mejorar nuestra oferta gastronómica, que cada día sea de más calidad, mejorar ese servicio de sala, esa oferta de vinos, pero creo que seguiremos en la misma línea de entradas para compartir o de platos fuertes para compartir. No vamos a entrar en otra dinámica porque, conociendo nuestra clientela, nos debemos a ella, llevamos muchos años con ella, y creo que no podemos ir en otra dirección. Porque a veces, cuando vienen todos estos premios, la gente, vas a subir los precios. Se vuelve loco, efectivamente. Vas a cambiar, vas a hacer, sí, nosotros tenemos un buen regalo, con un menú de, digamos, menú de gustación, entre comillas, que lo elaboramos de la misma carta o de esa estacionalidad que nos va llegando, pero creo que no debemos perder el norte en ese sentido. Importante lo que acabas de decir. Pedro, una pregunta. Bajo el conocimiento que tienes de atender muchos comensales, ha habido una evolución, es decir, la gente de un entrante y primer plato, segundo plato, o entrante y segundo plato potente, ¿ha cambiado o la gente hoy en día está por la labor de compartir en mesas diferentes platos para tener un mayor conocimiento de lo que se hace en mesas, en el restaurante? Sí, yo creo que en un 80% me atrevería a decir que la gente lo que quiere es compartir. La gente quiere probar de todo un poquito. Entonces, eso está muy bien porque hay platos para el centro, la gente se va sirviendo, o nosotros mismos le servimos, pero la gente quiere probar varias cosas. Yo creo que el secreto de la variedad es importante, de esas sugerencias del día, de esa estacionalidad, de ese kilómetro cero, es importante porque la gente sí que quiere probar cosas. No van a plato único, es muy difícil. Claro, eso de antaño de que ibas al restaurante y el chuletón para mí, este es para mí solo, y era un kilo, eso ya no se da, ¿no? No, ya no, ya no, la gente quiere compartir, lo cual me parece fantástico. Sí, es mejor. Me parece muy bien, ¿sabes? Porque se prueba, se disfruta, y la gente pues compartir, ya la palabra lo dice, ¿no? Maravilloso. Es verdad, es así. ¿Y de postre? Bueno, de postre estamos trabajando, también se ha incorporado una chica a la pastelería, junto con mi esposa, y pronto vendrán sorpresas, vendrán cosas nuevas, ¿no? Pero hoy pueden pedir, por ejemplo, nuestro huevo que se ha hecho famoso, es un huevo literal, un trampantojo, pero que está relleno de parchita, ¿vale? y que tiene mango, que está espectacular, ¿eh? Y tienen que probarlo luego con una camita de pistacho, eso habría que probarlo, pero sin duda vamos a dar mucho de qué hablar con el tema de los postres, segurísimo. Seguro que sí, seguro que sí. Para bien, para bien. Para bien, para bien, para bien. Pedro, gracias, un beso. Gracias a ustedes, un abrazo, gracias a todos los oyentes. Muy bien, ya sabes, tu cita, hoy, el viernes, el sábado, el domingo, y con una cocina que abre desde la una y de manera ininterrumpida, que es muy importante, Restaurante Eterio, con la firma de Pedro Nel. Restaurante Eterio en Santa Cruz. Visítanos con la firma y el sello de su chef, Pedro Nel Restrepo. Reservas en el 922-194-195 y en etereobypedronel.com. Restaurante Eterio.